bueno hemos elegido el mejor día para venirnos a la alberca que está en en salamanca hemos aprovechado nos hemos pillado un jamón y bueno vamos como podemos porque yo espero que pare porque no es normal la mala suerte que tenemos es llegar y ponerse a llover y mira que el pueblo esté súper bonito no sé si lo conocéis pero lo voy a enseñar un poquitín no es muy grande pero es una calle principal lo que recuerdo porque ya habíamos estado aquí hace años con típicas tiendecitas así de souvenirs súper mono todo que es el típico pueblo que es que merece la pena venir si no lo conocéis está eso está en salamán que se llama la alberca y por aquí además es toda una zona de prados todo súper verde está muy muy bien bueno pues mira vamos vamos a ver qué os parece bueno de momento nos hemos metido por una calle que no es la principal del chorrito ahora empezarán con mi compras me compras me compras según vamos andando chuchi como en esta casa de aquí a ver cómo os la enseño bueno es una casa preciosa se va parando no te gustaría tener una casa aquí y así así le encantan las casas rurales siempre está repitiendo me que por qué no cogemos una casa así en plan en la montaña y que para reformarla y todo madre ya como tenemos poco pues nada vamos a meternos en más bueno a muchos de vosotros os gusta la miel no no pues el otro día quien ha sido a martina le ha hecho mi prima un biberón con bien esta es la plaza principal de la alberca así que es verdad que si vives en verano pues son todo terrazas y la verdad siempre está a tope hay que metido el pie en colchaco está 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 aquí pues lo típico que todo el mundo se hace la foto con ella y por ahí abajo pues hay varios puestos de miel y cosas así y es verdad que por el pueblo aparte de su venir pues también hay tiendas de jamón embutido obviamente porque ya sabéis que es típico de aquí de hecho yo creo que una de las si no es la última vez que vinimos nos compramos un jamón pero esta vez nos lo hemos comprado en otra tienda que había afuera que el chiche había oído hablar muy bien de ella hay otra chica que nos sigue que me mandó embutido cuando nació luca pero ella me dijo que la fábrica cerraba los fines de semana y ya es sábado así que me hubiese gustado pasar por su fábrica pero hoy ha sido en planos hemos levantado vamos a la alberca pues vamos a la alberca nosotros somos así vamos hacemos las cosas sin 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 organizar durante mucho tiempo porque siempre imprevistos esto tiene que ser decir las cosas en el mismo día nos llevamos el grande o no sé si les va a a probar con que lo probéis dos me vale dos tres tampoco a vosotros os gusta marco que tal marco que ha pasado te ha gustado ha probado y te ha gustado el chiquitín a tú lo probaba que no estoy tampoco oye pero escucha pues tú dale son tu hermano es que te ha probado bueno da igual si os gusta también y esa me la llevo caramelo y vamos a ver voy a coger algo garrapiño tienes almendras y para ser pero repite repite que le dice en plato otro plato estamos emplatados que le dice que le dice una boca a otra boca cállate la boca chicos no toquéis por favor no se puede tocar vale no se puede tocar ay mira lo que sí que me gustaría coger qué monos papá una hucha y cuando yo quiero un arco y cuando tengamos lo suficiente nos vamos a disney quiero un arco chuchi me voy a coger una hucha de estas de qué color la cogemos la marrón la negra rosa ay ay que me caigo si es para ir a disney cógete la de las grandes espera voy a coger una hucha a ver que ha cogido papá esto para él esto para que os lo comáis hola que rosquillas yo quiero un tronquito marco ya no luca no está ya muy a gusto pues ya verás el jamón cuando lo pones y ahí por cierto sí el bello está muy rico lo que os digo hay sitios en los que mira aquí por ejemplo puedes comerte un bocadillo y más atrás había me parece hemos pasado aquí justo al lado hay otro más para comprar jamón y embutido y luego lo que hay son muchos puestecitos pues de lo típico desde calzado bolsos y luego unos insectos que tengo unos en casa que bueno los peques se los han cargado están ya una mariquita un no sé qué es que no sé no veo por aquí ninguno bueno son buenísimos los insectos si de seguro mira como este mira que monos estos de aquí ahí tienes otro madre mía lo que nos hemos traído mira chuchi se ha traído la colección de bichos de RBA y estoy flipando ahora mismo de lo que hay encima de la mesa resulta que como ya habéis visto en un montón de vídeos que siempre les estamos poniendo documentales de animales y de historia y demás básicamente para que aprendan pero de una manera pues entretenida porque la verdad que a los niños les gusta y además siempre te hacen muchísimas preguntas bueno pues hemos descubierto esta colección de RBA que está valada además por el National History Museum de Londres y está genial porque ves los animales de primera mano y bueno mira mejor que que os lo explique os lo voy a enseñar mira los que tengo mira hola mira 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 que es esto mira madre mía un escarabajo madre mía mira Martina papá que hay otro mira Marco toma un escarabajo un escarabajo esmeralda fíjate un escarabajo esmeralda a ver a ver a ver a ver y esto mira un séptimo una langosta un escarabajo esmeralda mira Martina mira el escorpión dorado de China mira madre mía quieres que lo abramos y lo añadimos a la colección pero a ti le gusta más el que tiene en la mano esto es una abeja una que es esto mira mira que es eso Martina que es esto Martina que es esto que es esto además es que mira es que además viene súper bien porque viene con resina plástica era esto verdad entonces así se puede ver y son bichos que no han que no los han cogido de la naturaleza eh los cultivan expresamente por otros motivos y entre otros pues para hacer la colección también a ver a ver a ver mira mira así mantienen el mantienen el se puede ver desde todos los ángulos que pasada mira Martina mira mira del lateral que te parece chiquitina mira que bicho más gordo mira si vamos a abrir este venga ábrelo pues porque los han los han cultivado y luego los han metido en esta resina que es como el proceso natural de todas maneras aquí para que se conserven perfectamente hay un folleto en el que chicos os explica cómo es el proceso por aquí además os cuenta que la colección es de los insectos y aranidos más exóticos más impresionantes de los cinco continentes y por aquí por aquí bueno te vienen aquí los distintos bichitos que vamos a poder coleccionar y mirad este es el método con el que se ha conservado veis os lo va explicando de hecho de forma natural también así se han conservado muchos animales ¿verdad papá? claro que sí claro que sí porque a veces cae resina de los árboles atrapa a los animales a los bichitos y se quedan ahí mira qué preciosidad además pues conservados ¿dónde vais a ver vosotros esto? en una selva ¿eh? mejor aquí así sí porque yo la verdad que hay determinados bichos que yo prefiero no ver en persona así andando por casa ¿eh? como por ejemplo ese de ahí madre mía levantas una roca ahí en China y te sale un escorpión de estos es que no se ve muy bien así ahora sí si quieres lo puedes sacar pero este se abre y bueno el caso es que con los distintos fascículos te van viniendo pues por ejemplo lo que es exactamente la caja para poder coleccionarlos esto de aquí pues te lo va explicando todo eso es como se cultivan que los han cultivado en granjas para que mantienen todos los insectos tienen el genoma de los insectos los cultivan por motivos científicos y además pues para hacer esta colección por diversos motivos el caso es que pero no los extraen de la naturaleza es una forma que está genial de que podáis ver animales bichos que no vais a poder ver de otra manera porque ya os digo yo que en las selvas tropicales de la mazona esperamos no encontrarlo en casa hombre en casa no escarabajo ciervo volante a pesar de eso esto es enorme un escarabajo más grande mira Martina como le gusta ábrelo abre el fascículo te explica todo de cada uno de los bichos Martina cuál te gusta a ti los quiere todos ese es tuyo también todo es para ti ahí va el escarabajo no hay para todos hay para todos hay apart y os digo una cosa podemos coleccionar nos van a en una entrega a partir de qué entrega es esto a partir de una de las entregas te pueden regalar un precioso microscopio científico bueno os podéis imaginar sabéis para qué es un microscopio ¿sabéis para qué es? para ver en detalle las cosas microscópicas he leído en una de las cosas ¿en cuándo? ¿en qué caja? en la 42 en la siguiente la 52 va muy bien oye te lo sabes todo la mochila la mochila que también la mochila la mochila poliaventura yo quiero lo que hacer tú quieres todo lo quieres todo ahora abrimos este espérate un momento ahora abrimos el ahora abrimos el escarabajo espérate un segundo me gustaría que fuese más grande si fueras más grande tendríamos problemas es un tema del oxígeno de la concentración de oxígeno creo estos no son grandes son pequeñitos son bueno pequeñitos perdona esto es un señor escarabajo me vas a perdonar mira aquí tienes toda la información del escarabajo esmeralda a ver repara acá a ver que viene por ahí escarabajos brillantes conocidos con los sobrenombres de escarabajos de las flores y escarabajos tumbadores tumbadores a ver pasa pasa así rápidamente un poco para que veamos qué es lo que viene te viene dicho de terciapelo Martina quiere un en qué países del mundo qué continentes podemos encontrarlos los escarabajos necesitan flores para alimentarse se los quiere ahora Luca mira madre mía qué pedazo de qué pedazo a ver Martina lo das a ver a ver a guardar sí a guardar mira vamos a ver si pito pero qué enorme mira Martina no no está por la labor de dejarme está por ir la langosta Hugo me lo dejas ver Martina para que claro un momento que lo va a ver mamá un momento dejar que lo vea mamá primero mira vamos a ver qué es eso este es el escorpión dorado chino mira qué chulo a ver lo que pasa es que a ver cómo lo cojo si lo acerco mucho no lo tengo que alejar un poco porque si no aquí la cámara no se ve el escorpión dorado de China mira su folleto mira qué maravilla espera un momento ahora te lo enseño quieta quieta déjame un segundito mira mira el escorpión a ver aquí está ¿lo veis? madre mía a ver Martina ¿qué tienes por aquí? a ver ¿qué tienes tú? a guardar debe de estar aquí oye ¿tenéis que hagamos la colección? ¡sí! bueno pues venga a ver ¿quién nos dice que no? madre mía mira a ver Martina a ver ¿te gusta? a ver Martina ¿qué te parece? mira mira estos mira cómo se enrollan estos qué barbaridad yo he hecho la sopa de letras es que viene también una sopa de letras en el fascículo y también os va a venir con la colección el ¿cómo se llama? el porta el porta eso el porta fascículos perdón así que por una parte vais a tener donde poder guardar los distintos bichos arácnidos o insectos y por otra pues los fascículos los guardamos aquí se ve totalmente lo marrón eso que tiene la grándula es el veneno la grándula para producir uy Martina que lo rompe mira que chulada vamos a leer vamos a leer Martina los quieres todos Martina los quieres todos por cierto qué maravilla bueno pues nada voy poniendo aquí el nombre ¿qué nombre pongo? Mateo Mateo aquí Diego aquí Mateo aquí Mateo aquí Mateo aquí Mateo aquí Mateo aquí Mateo ¿sabéis lo que vamos a hacer? vamos a poner el nombre de mamá para que la cobren a ella y los regalos para nosotros ¿os parece? sí vamos a poner aquí venga nos suscribimos vamos ya venga ah 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 ah